Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos Yo que estuve tan seguro, de amar así sin condición Mirándote, mi amor, te juro, cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final Fíjalo en el bien y en el mal, hoy te demuestro